hola 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 gamers de youtube aquí yo gamer reportamos con un vídeo esta vez de cómo poner mods en yuzu la querida comunidad me ha estado solicitando que les enseñe a poner mods porque porque quieren cambiar las texturas los skins las resoluciones y sobre todo el rendimiento del juego con diferentes mods pero no saben hacerlos debido a que no saben dónde encontrarlo y también no saben cómo instalarlos y por eso les traigo este vídeo no sin antes decirles que se suscriban me dejen su poderoso like gamer y compartan este vídeo ok vamos a comenzar mis queridos gamers primeramente deseándoles un feliz año gamer a toda la querida comunidad vamos a comenzar primeramente les voy a dejar estos tres enlaces en la descripción que son enlaces totalmente oficiales y seguros para toda la comunidad son enlaces oficiales desde la página de yuzu y la página de yuzu también tiene vinculación a este tipo de enlaces aquí podemos ver que podemos obtener cualquier tipo de mods de todos estos juegos para modificar el rendimiento para aumentar los fps para capar los fps para evitar glitch gráficos también para evitar glitch al momento de cargar pantallas etcétera vean es muchos muchos mods lo que tenemos aquí también tenemos esta otra página que va a ser un complemento de la página oficial de yuzu estos mods son directamente para modificar resoluciones evitar glitches gráficos y aumentar el rendimiento luego les voy a enseñar una página donde nosotros podemos obtener mods para skins para personalizar todo nuestro juego de una manera totalmente genial pero bueno vamos a dar el primer paso por ejemplo si yo quiero obtener un mod de super mario odyssey vamos a buscar el juego aquí de super mario odyssey por ejemplo voy a obtener este disable fx a le damos un clic y listo se nos va a obtener directamente le damos en guardar y aquí ya tenemos el mod si es tan sencillo como hacer eso le damos aquí un clic le damos en cortar y luego vamos a ir a yuzu para este vídeo estoy utilizando la versión la versión de yuzu early access en su versión 1269 porque utilizo la versión más reciente porque yo no quiero tener problemas con los mods recuerden que los mods se están actualizando directamente y lo que va ocasionar es que si tienes versiones bastante viejas de yuzu ciertos mods no van a funcionar o no van a ser compatibles por eso les recomiendo que tengan la versión de yuzu más reciente para que no tengan problemas aquí tenemos super mario odyssey le damos un clic open mod day location y nos damos cuenta que aquí en esta carpeta es donde vamos a copiar cada uno de nuestros mods vamos a copiar el rar le damos en pecar en pegar y le damos aquí en extraer aquí listo ya está el mod si le damos un clic nos damos cuenta que hay un archivo que se llama ex efs este archivo es el que siempre tiene que estar después de la carpeta que tiene el nombre del mod si no es así no va a funcionar el mod ahorita les voy a explicar va a haber dos formatos que tienen que aparecer después de la carpeta del nombre para que sus mods funcionan podemos observar que esta carpeta también tiene este archivo ustedes estos son los dos formatos que deben de aparecer luego de la carpeta que tiene el nombre del mod esto es muy importante que lo comprendan porque en la página de games banana va a haber mods que no tienen el nombre de la carpeta o que esta carpeta que estamos buscando está más adelante tienen ustedes que cortarla copiarla en otra carpeta y crear el nombre ahorita vamos a hacer un ejemplo para que no haya problemas pero bueno por lo pronto aquí en las páginas oficiales de yuzu nos podemos dar cuenta que con un solo clic se obtiene y luego aquí en otra página también le damos por ejemplo disable motion blur le damos un clic y también nos lo va a obtener con un solo y sencillo clic le damos aquí en copiar le damos en extraer aquí y nos damos cuenta que el mod también está listo estos mod ya no tienen modificación simplemente vamos a los mod de yuzu propiedades y nos damos cuenta que ya están disponibles para que los utilicemos recuerden que todos estos mods los pueden desactivar cuando ustedes quieran y gusten también les voy a dejar un paquete de mods es esta carpeta la cual tiene todos los mods de estos juegos los cuales son los más comunes y los más famosos para que ustedes puedan modificarlos aumentar su rendimiento su resolución etcétera y esto ya es directo simplemente entran a la carpeta del juego y todos estos los copian en la carpeta de mods y listo se acabó el show y los activa ahora si vamos al paso importante yo sé que todos los gamers quieren cambiar las skins y quieren también tener diferentes hats diferentes este trajes etcétera vamos a ver cómo lo podemos hacer por ejemplo aquí estaba este mod que iba a obtener pero la verdad ya no lo quise probar vean cómo sale mario con el traje de samus es muy muy padre este mod y lo podemos obtener de una manera muy sencilla aquí y vamos a darnos cuenta que aquí en la página vamos a encontrar diferentes skins pero aquí les voy a enseñar vamos a la página principal porque no quiero que vayan a tener problemas ustedes en navegar por la página esta página de manera principal les va a aparecer aquí ustedes le pueden poner aquí en old games y se ponen a buscar el juego que ustedes quieran pero si no lo quieren hacer de esa manera lo pueden hacer directamente aquí en el buscador ponen el nombre etcétera por ejemplo aquí le damos para abajo y nos damos cuenta que salen los juegos más comunes e incluso salen aquí que hay skins que hay mapas que hay efectos que hay sonidos etcétera si por ejemplo aquí está de pokemon sword y pokemon shield también skins sonidos todo eso mapas proyectos texturas tutoriales entre otros vamos a buscar el de mario box le damos aquí en super mario y aquí ya nos aparece la opción damos un clic quiere sostenerse listo y aquí es donde viene el primer problema game banana te va a buscar el nombre de super mario odyssey en general tanto imágenes como mod de diferentes juegos no solamente del juego que estás buscando es muy importante que busquen el juego por ejemplo aquí dice super mario odyssey games quiere decir que este es el que trae todo la la especificación del juego por ejemplo aquí ya nos dice que ya aquí están los skins los mapas etcétera etcétera archivos de juego proyectos sonidos texturas tutoriales entre otros ahora sí vamos a buscar skins que es lo que la mayoría de las personas quieren encontrar en este tipo de juegos por ejemplo aquí tenemos este el traje de capitán podemos ver que podemos ponerlos como pacman pero en dorado aquí está el traje de samus aquí es que mario se transforma en sonic y le damos aquí en cargar más aquí podemos ver que nos transformaríamos en un mini bowser aquí en un super sonic vean aquí la mascota con la que andamos en el desierto se cambia un pokemon mario con tatuajes que mario se haga un yoshi morado incluso que se transforma en garurumón que salgan otros pokemon que salga la navecita de koopa como mascota aquí también vemos a este y hay muchísimos mods nos podemos divertir aquí viendo los mods vean en todo lo que nos podemos vean incluso se transforma en hulk y aquí está el de super yoshi odyssey que es el que está buscando porque a muchos les gusta yoshi y es lo que quiero traérselos ustedes para que puedan ver cómo se transforma mario en yoshi vean aquí incluso hay otros mods que nos están recomendando directamente de hirule warriors para transformar en celda con diferentes este trajes no y aquí incluso aquí traemos en el red of the wild traemos a este personaje que no me de acuerdo cómo se llama pero bueno vamos a darle aquí en obtener y nos damos cuenta que luego nos manda a otro lugar y aquí también le damos en obtener le damos en escritorio le damos en guardar y aquí está obteniendo ya super yoshi odyssey que es el mod vamos a ver a mario transformado en yoshi aquí también voy a hacer una énfasis muy importante recuerden que hay ciertos mods que no funcionan entre sí a qué me refiero entre sí que no van a no se pueden cruzar no puede uno combinarse con el otro tienen que ser independientes aquí un minutito porque si está bastante pesado 111 megas y podemos probar nuestro mod una vez aclarado ese punto ustedes tienen que darse cuenta que también no todos los mods van a funcionar tienen que estar a prueba y error vamos a probar este vamos a ver si funciona y si funciona se quedan también va a haber mods que no son compatibles con yuzu y no pasa nada simplemente es probar vamos a darle aquí en cortar y vamos al yuzu early access open mode location y le damos aquí en pegar le damos en extraer aquí y nos vamos a dar cuenta lo siguiente que al momento de entrar nos genera carpetas muy diferentes a las que estamos acostumbrados y aquí que vamos a hacer es tan sencillo como darle clic y buscar la carpeta que les dije aquí está la carpeta roms fs le damos en cortar y vamos a crear otra carpeta que se llame yoshi para que de esta manera no reconozca el mod yuzu si lo dejamos tal y como estaba no lo va a reconocer y no va a ser funcional ahora si vean ya está el archivo como les comentaba como los baja desde la página oficial tiene que quedar siempre así este ya lo podemos borrar el de super yoshi odyssey le damos en borrar y ahora si nos vamos a dar cuenta que en super mario odyssey propiedades ya nos aparece el mod si yoshi le damos un clic y le damos en ok ahora si ya lo tenemos activo y también ustedes deben darse cuenta por ejemplo aquí tengo el mod de 4k y tengo el mod de disabled camera blue lo voy a quitar y lo dejo hacia activo para que funcione a la perfección le doy doble clic selecciono mi perfil y vamos a ver qué tal funciona ese mod aquí les hago una aclaración para todos aquellos que tengan dudas referente a los mods es que recuerden que cada uno de los mods va a tener diferentes funciones por ejemplo este mod que elegimos nos va a cambiar a yoshi en ocasiones puede ser que el sonido no lo modifiquen que ciertas físicas no esperemos a ver cómo nos va con este mod para ver qué tan bien funciona y recomendárselo a todos ustedes está muy muy genial poder modificar los mods de cada uno de nuestros juegos favoritos para poder desaburrirnos porque en ocasiones terminas el juego y ya se acabó la dinámica del juego pero con estos mods les vuelves a dar vidilla no a todo este tipo de juegos vean aquí está yoshi e incluso vean el sombrero lo cambiaron por un huevo eso es muy 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 genial y los movimientos vean los sonidos de yoshi también fueron modificados o sea este mods está genial está modificado absolutamente todo todos aquellos que quieran saber cómo configurar yusuu de una manera totalmente clean les dejo un vídeo de instalación de yusuu aquí arriba y todos aquellos que quieran saber cómo jugar super mario odyssey de una manera fácil y sencilla también se los dejo aquí arriba no porque porque yo sé que algunos de ustedes todavía no saben instalar este tipo de juegos son nuevos aquí en el canal y pues para que no tenga ningún problema ya tengo yo vídeos de instalación de cualquier cosa de cómo jugar yusuu con teclado cómo jugar yusuu con teclado y mouse cómo configurar tu mando cómo obtener diferentes juegos de hecho toda esa lista de reproducción de cada juego de yusuu también se las dejo aquí arriba para que ustedes puedan disfrutar sin ningún problema vean la calidad del juego con el mod 0 glitches gráficos el rendimiento genial 60 fps esclavados ningún bajón podemos disfrutarlo de la mejor manera bueno entonces espero y les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse dejarme su poderoso like gamer y compartir este vídeo este vídeo se los hice a todos ustedes porque yo quería que se enseñaran a disfrutar de estos mods y la mayoría de los canales no enseñan cómo poner mods y ya por eso se los traigo aquí al canal ok sin más que decir hasta luego mis queridos gamers